Finalmente se han casado, Brunella Horna y Richard Acuña han dado el sí acepto ante la mirada de amigos y familiares, en buena hora por ellos, felicidades. Ella se encontraba espectacular, desde el peinado hasta el vestido, su cabello recogido y su largo velo que caía desde su tocado, la hacía verse única y espectacular. Y él por su parte en un smoking hecho a medida que resaltaba su esbelta figura. En las imágenes compartidas por Ivana Iturbe y amigos de la familia, Richard Acuña ingresó del brazo de su madre, mientras que Brunella Horna ingresó del brazo de su papá. Todos muy emocionados y felices, siendo el momento más especial cuando empezaron a dar sus votos y promesas de amor el uno por el otro. Sellando su amor con bellas palabras y convirtiéndose en espositos luego de una larga relación de casi 5 años. Convirtiendo a la boda de Brunella Horna en la boda del año. Seguiremos actualizando acerca de esta boda, pero hasta el momento suscríbete, dale me gusta y nos vemos en los comentarios. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!